Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. ¡Qué frentazo, Marito! Y de imposible de atacarlo. Hay algunos que son especialistas en jugar con la cabeza. ¡Qué golazo! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Svansteiger. ¡Enorme opción que es Svansteiger! ¡Viene el arquero en esa! ¡Ojo arquerito que se ve en el tiro de esquina! ¡Le ha pegado un sopa tos! ¡Un disparo horrible! Atento en el estacionamiento. Cuidado con los vehículos. Con la más avanzada. Moderna tecnología. Acá le mostramos esto que se llama replay. Así es como se cabecea. Y abajo para arriba. Esa pelota que entra al lado del palo izquierdo. Nada que hacer para el arquero. Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! ¡Le ha caído un regalito con moño y todo al pie! Se va para el saque de meta. Una vez más, Marito, este enorme atajadón. Bueno, no nos sorprende. No nos sorprende este pedazo de arquero que cada vez que tiene que intervenir lo hace la perfección. García. La juegan mal y regalan la pelota. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. ¡Ole! ¡Ole! Y se quita la marca. ¡Riesgo! ¡Le ha pegado! ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Se ha empatado el partido! Ahí se ve Mario entre el travesaño y la pelota. No cabía ni un alfiler. Era imposible poder hacer algo por parte del arquero porque entró tan, tan pegada allá arriba. Ferreira. Rojas. Ahí se viene el centro. Enorme el piso. Este puede ser el centro que necesitan. Ahí le llega, lo va a recibir, pero también le llega la marca. Han perdido la redonda. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. ¡Qué buena pelota metió! García. ¡Riesgo! Pierde la pelota con el rival. La tiene Carrasó. Transporta la pelota a zona de ataque. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? ¡Uy! Y ahora queda percibido la próxima. ¡Lo echan! Es una lástima porque es un gran jugador. ¡Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha! ¡Gracias! Gracias.